Noticias Gamer del 15 de noviembre Ya conocemos a los videojuegos, desarrolladores, creadores de contenido, equipos de esports y actores que compiten por un premio en The Game Awards 2023. Desde ya están abiertas las votaciones. Lo único que deben hacer es ingresar a la página TheGameAwards.com, buscar donde dice Vota Ahora, empezar a votar y se mostrará una a una las categorías. Lo único que deben hacer para guardar su voto es iniciar sesión con su cuenta de X, Twitch, Facebook o Google. Electronic Arts se puso la 10 y anunció un fin de semana free to play de Fórmula 1 23. La última edición de la saga, este título se podrá jugar totalmente gratis entre el 16 y el 20 de noviembre en PlayStation, Xbox y PC. Esto se da con el fin de celebrar el Gran Premio de Las Vegas, donde habrá varias recompensas y doble de XP. Ya se jugó la primera semana del Free Fire World Series, donde los colombianos Osaka Esports lograron el primer bulla de la competencia. El ranking los posiciona en el puesto 13 con 80 puntos. Aún tienen esperanza de acumular puntos en la segunda semana de la competencia, que se jugará desde el viernes 17 de noviembre. Los mejores de cada grupo pasarán a la siguiente fase que se llevará a cabo del 24 al 25 de este mes.